Y pues bueno amigos, es fin de semana de convoy y nos arrancamos con este convoy Vámonos amigos, vámonos, vámonos, vámonos Si Jesus Lee no se mueve, dejen pasar al que está atrás de Jesus Lee para que se meta al convoy Y ya, Jesus Lee tal parece ser que ya no está con nosotros Eh, no sé, a lo mejor se le buggeó la máquina Y pues vámonos, dejen pasar al que esté ahí atrás de Jesus Lee Creo que ya no hay nadie Y vámonos, dale Ricardo, adelante Ricardo Dale, Oso Negro, Perú, dale Jesus Lee, espérate cabrón, ya tú no te metas Ya te perdiste la opción, espérate, hasta que haya un hueco te metes Porque pues también, eh, te dormiste amigo Espérate, hasta que haya un hueco ya te metes Vamos, vamos, denle, denle, 100 kilómetros Denle a 80 kilómetros por hora ya Arrancando y 80 kilómetros por hora Ya le vamos a dar 80 kilómetros Ya no vamos a aguantar los 40 kilómetros cuando despegamos ya Que se vayan 80 kilómetros por hora, 90 80 kilómetros por hora, 90 kilómetros por hora Denle y pues vámonos a esa velocidad hasta llegar a nuestro destino Que es Oakland, el puerto de Oakland Y vamos hasta allá Vamos lejos, eh Por acá vamos a pasar a Titos también Mucho cuidado en la curva que tenemos aquí adelante Mucho cuidado Mucho, mucho cuidado Y avanzando También viene por acá Tirantina Tirantina viene para acá Ay, 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 vamos a darle otro más para este lado Y déjenme voy para lo que es la curva Aquí adelante está la curva que es donde seguramente se están haciendo pelotas Es que vean, esos son los que hacen pelotas el asunto Con cuidado ahí, súbanse a la autopista Traten de abrirse bien Con mucho cuidado Ábranse para que entren perfectamente bien a la autopista Y nosotros nos vamos a adelantar un poco abajo Miren, acá ya van las Cheyenne Ah, no, son las Silverado Son las Silverado Y quién viene por acá Duke Duke también nos acompaña el día de hoy Y vamos a ver quién más entra por acá Miren, aquí nos vamos a meter Ah, ya se detuvieron Y yo pienso que sí nos vamos a meter por aquí Venga, vámonos Rápido nos metimos Y aquí todos están dando vuelta Aquí se están abriendo para incorporarse a la autopista Vamos a esperar que todos se incorporen Y por aquí nos vamos a orillar Que al cabo aquí no es salida Entonces aquí nos vamos a poner, miren Aquí y todos van para arriba a la autopista Todos deben de ir para arriba Y ahora viene Alejo, solo Kenworth Él utiliza solo Kenworth ¿Será que es solo Kenworth? Y viene por atrás Jesus Lee A ver si ya viene Jesus Lee Ya también que le adelanten No te duermas Jesus Lee, vamos Viene también Chucho de Colepia Chucho, métete a tu carril compadre Metete al carril Deja pasar a la otra persona Y ya, continuamos, ok Y déjalo que se meta este Anthony No sabemos de dónde venga No sabemos si pertenece al convoy Pero pues ya se ha metido Ya se ha metido aquí Y viene Bebe también Por acá vienen otras personas Y nos vamos al convoy Para también Juan Carlos Que trae un W900 en negro Hasta los rines los trae en negro Me gustó la personalización que le hizo a su camión Y por acá viene una empresa TP Fenix que nos acompaña En naranja con negro su skin Y por acá atrás ¿Quién viene? Mega King Otro W900 El W900 gusta mucho Con un remolque bastante largo Es una pipa Es un cisterna Cuatro ejes atrás Y por acá Aquí tenemos a Black También nos acompaña de Colombia Esa skin está padre Azul con negro Me gusta Por acá viene César de México Con un W900 Y trae tubos Trae unos tubos muy muy grandes De concreto No de concreto Son de metal Al cual concreto Viene Harry de Colombia Por acá nos acompaña también Vamos Harry Mete la velocidad compadre No te estaciones ahí Dale Vámonos Harry Vámonos Adiós Adiós Ya te fuiste Y también viene por acá Carlos Y vean Este es el desmadre que se hace luego Porque se detienen adelante Y los de atrás se desesperan Acá va Carlos de TTL Lleva unos Lleva unos coches Lleva unos autos de Tesla también Y a Warning Ya los Vean como se dice Warning Porque dice Warning Por esto Va danzando Ese es el camión que danza Es Santiago de Colombia Nos acompaña Y Vámonos Santiago Apresúrate Dale Dale Te vas laggeando bien feo Pero tú dale Aguas ahí Luis Con Santiago que va adelante Que trae un lag de los mil demonios Dale su espacio Y por acá Y por acá también viene Nuestro amigo Es quien JMD Viene muy pesado Muy pegado Más bien Por acá vienen Los del Armex TLM El Brennan Por acá viene Miren Tranquilo Brennan Tranquilo Brennan Tranquilo Tranquilo compadre Llegaste bien fuerte Llegaste bien fuerte Y quien más viene por acá Jorge Driving Force También nos acompaña Vas bien pesado Vean Jorge Vas bien pesado Compadre Mejor hubieras escogido Otra carga La había bien pesado El Jorge Dos toneladas De esos arados Por acá tenemos A Osanroa Osanroa Que lleva Puras camionetas ¿Verdad? Trae un T800 A un T680 Y por acá ¿Quién viene? Roger ¿Qué pasó Roger? Vámonos Vámonos Traes una refrigerada ¿Verdad? Una refrigerada Larga Está bien American Truckers Galaxy Y el que trae Él trae un Peterbill Con el skin Con blanco Y trae Las camionetas Él también lleva autos Y por acá tenemos A los de TPV Viene Javibi De México También nos acompañan Que bueno que nos acompañan El día de hoy El skin Es naranja Con negro Y con las ruedas En color Anaranjado Anaranjado Con negro Más bien Pero acá viene Guido Guido También nos acompaña El día de hoy De TRG Y trae un W900 Nada más que no se sientan Tanto compadres Ay se alcanzó a pasar No era tan largo Su trailer Los granos de TPV Si se vienen abriendo Como si trajeran full Los amigos de TPV Que nos acompañan El día de hoy Que bueno que nos acompañen Y déjenme nuevo Porque no va a ser Que ahorita me salga Me saque este juego Déjenme nuevo Viene contra corrientes También Cat Eton Cat Eton De 18 velocidades Dale dale Vámonos Por acá viene otro amigo De TPV El Woody MX El Woody MX Saludos Buena defensa Buena parrilla Me gusta como se luce Y trae una máquina Trae una excavadora Por acá viene TPV También otro Honey Honey Y Raúl Por acá viene Raúl También nos acompaña Y trae un trailer Sote Pero grandote Y su tractor Es de día El señor Topo También ya viene Por acá con nosotros En color verde Y dando la vuelta Aquí abriéndose Todo para incorporarse A la autopista Todos se incorporan A la autopista Y ya Ahí ya le dan duro Porque vamos a ir Hasta aquel lado Miren este amigo Trae la versión de día No se ve mal Es la versión de día Y con un solo eje Ah carajo Si pues trae un solo eje ¿Verdad? Venga Magus Vámonos Magus Dale, 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 dale Dale Diego Diego de Argentina También nos acompaña Venga Trae una Y ahora se vinieron Mucho con este Tanque de cisterna Con esa En azul con blanco Esta padre también Es skin Cuatro ejes atrás Hoy se vinieron Con esa carga muchos Por acá nos acompaña Desde Chile Desde Chile Desde tierras lejanas Abriéndose Pero como si trajera Full Acá nuestro amigo Con el T680 Por acá viene el Chido Que trae Trae camionetas Trae trocas Con un W900 De día Y el hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? El Bile También nos acompaña Por acá ¿Qué onda con ese mod Que traen amigos? Que nada más trae Un eje atrás Aguas Daniel No te pegues tanto Compadre Dale, dale Ese es un mod O si es configuración Ya me hicieron dudar Creo que es un mod ¿Verdad? Ja, ja, ja ¿Qué onda Verdardo? Pásale, pásale Vámonos Vámonos Con esos refrigerados Que ya tienen que llegar Al destino Por acá viene Panamá Un amigo de Panamá Y este si trae Un remolque Un poco extraño Trae como de cementos O para líquidos Heavy Monster Nos acompaña también Pero va vacío ¿Qué pasó? Heavy Monster Ahí debes de traer Algo de carga Y también nos acompaña Cintia Marisela Saludos para Cintia Marisela Y su troque morado Trae una caja seca Viene por atrás Draco también De este lado Y creo que ya se armó Aquí un poquito Ah no, ahí va Ahí va ya Cintia Ya va para arriba Y vamos Draco Lleva puros Tesla El Jordi también nos acompaña Él trae un Peterville Trae un Peterville Acá con los carros Y viene el único De Argentina También único ¿Cuál único? Nico Viene Nico De Argentina Que también trae carros Viene Jorge Y tal parece ser Que ya llegamos Hasta el final Del convoy Ya llegamos Al final del convoy Lucho Vámonos Arráncate No, échale tú Para que te veas pues Para que salgas Para que salgas En el video Ya yo me quiero quedar Hasta el último Y ahí va Lucho Nuestro apoyo En la logística Vámonos ahora sí Ya Ya se nos hizo de noche Lucho Saludos, saludos Ya vienen Ahora vámonos Para adelante Ahora vamos a darle Para adelante Vamos a darle Para adelante No te escuché bien Lucho Perdón Es que tengo bajo El volumen del radio Como empezaron A poner música Entonces dije Hijo Le va a ser un problema Si siguen poniendo música Por eso no No te entendí muy bien ¿Quién me mandó saludos? Ah, el señor de la tienda Hicos Desgraciados Sigue Insisten en que En prank Eddie ¿No? No, ¿Cómo creen? No, no, no Y vamos para la punta Aquí denle ya 90 kilómetros por hora Todos le vamos a dar 90 kilómetros por hora Nada más denme chance El carril izquierdo Déjenmelo libre No sean gachos Muchas gracias Cintia Y vamos a pasar Vamos para adelante Vamos a pasar Para adelante Y vámonos Completamente ¿Hacia dónde van ellos? ¿Qué onda? ¿Por qué se bajaron ahí? A lo mejor van al taller ¿No? Puede ser que vayan al taller Aquí estamos pasando Elco Elco Y nosotros Ya estamos llegando A 200 kilómetros por hora Velocidad máxima Velocidad extrema Donde un parpadeo Y te vas a volar Pero no aquí No, no, no Tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Sentí de repente Como que se me deslizó Se me deslizó Este maldito troque Este maldito auto ¿Cuál troque? No traemos troque Jeco El troque lo dejamos En otro lado Ahí con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que se incorporen Aquí a la autopista Porque es un poco peligroso Y pues vamos a ver Si llegamos hasta la cabeza Es un viaje de 16 horas Pero yo pienso Que lo vamos a hacer Un poco más rápido De lo acostumbrado Porque Pues ya somos más profesionales Ya Ya manejamos mejor En el camino Entonces lo más probable Es que lo hagamos más rápido Eso es lo más probable Y acá llevamos a otros compañeros Ahora escogieron mucho Ese remolque El grande Híjole Acá tenemos Tenemos un accidente ¿Qué pasó? Híjole Este cabrón Ya se me fue para acá Se me fue para allá Chao, chao Tranquilos Métanse a su derecha Ya Vámonos 90 kilómetros por hora Písenle Hasta alcanzar el convoy Bueno Alcancen al convoy Y ya de ahí Ya regúlense la velocidad ¿Y qué hay acá? ¿Qué hay acá? ¿Hay accidente? ¿O qué? No, no hay accidente Vamos todo bien Todo bien Todo bien Sí No, no hay accidente Todo en orden Todo en orden 90 kilómetros por hora Cuando puedan Si no pueden Pues vámonos atrás Del que viene ahí Con mucho cuidado Con mucho cuidado No se le Eso Puro cuidado de la empresa Vámonos La verdad es que las empresas Siempre son más responsables Acá vienen Miren Es que así Esta es la distancia Que tienen que dejar Vean Y esa distancia A este amigo le da un lag El de atrás lo detecta Y se cambia de carril Pero si vas bien pegadito Vean Como acá estos amigos Vean Saludos amigos Saludos para la empresa Y Ah no Estos ya se despegaron Van bien Van bien A lo lejos Parecía como que daba la impresión Que estaban muy pegados Pero no realmente No iban tan pegados Y ajales Le pegó un pequeño lag A ese amigo Y nosotros vamos a ir Para la parte delantera Ya le estamos pegando Quinta velocidad Vamos a pegarle Hasta la otra Pero aquí Hay un terreno Donde se pone muy feo Aquí le vamos a bajar De velocidad Y vamos Miren Miren el lag Que traemos con ese amigo Nada más que no se nos meta Para acá Para este carril Pero aquí Esta parte es muy fea Cuando la pasas A más de 160 kilómetros por hora Pasas muy fuerte esta parte Y aquí te andas accidentando Descubierta Winemuka Ya llegamos a Winemuka Ven el búfalo De ese tractocamión Que quedó súper Es un skin Que está disponible Y fácilmente lo pueden usar Pero acá tenemos otra escolta ¿Qué onda? A ese nadie lo invitó a la fiesta No sé para dónde anda Siempre se nos incorporan amigos Así son Armamos la fiesta Y siempre Nunca falta el que llega De que ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Cuál es la fiesta? ¿O qué? O el gringo Que anda medio perdido Y dice ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Me puedo unir? Pues únete amigo ¿Cómo de que no? Aquí no discriminamos a nadie Como los letreros De los negocios ¿No? Entonces Vamos para la punta A ver quién anda por la punta Pues todavía no llegamos a la punta En la punta anda Jesus No Jesus Lee se quedó En la punta anda ¿Quién anda en la punta? De veras Ahorita que lleguemos más adelante Voy a 173 kilómetros Este amigo Pues a cuánto va? Este amigo va fuerte Este amigo va Pero corriendo Sabroso No Me voy en mi carril Me voy en mi carril Porque ahí Si me le meto Pues no Ay, ay, ay Por acá Hubo algo Hubo algo Un accidente No, no, no Hubo nada Pero vamos a frenar No, no hubo nada No, no hubo nada No hubo nada Está tranquilo todo Está tranquilo Está tranquilo El ambiente de este lado Ok No pasa nada Espérate compadre No te habrás tanto por acá Me vas a aventar el troque Ya Oye Los amigos colombianos Ya se están enojando No, tranquilos A ver qué hay acá Frenense atrás Frenense atrás Amigos Frenense atrás Estamos pasando Los que me vieron pasar Frenense un poquito Estamos pasando Una zona Con un tráfico Un poco pesado No se detiene Pero hay un poco De tráfico Hay un poquito De tráfico Y vamos 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 Ahí tranquilos Oigan amigos Tranquilos Ahí El amigo del arado El del arado Y el contenedor Como que Qué onda amigos Qué traen No se peleen Tranquilos Dejen pasar Uno a otro Y ya Vamos a continuar Con el viaje Tranquilos Después se van Al Call of Duty A matar gente Y todos Ahorita esto Esto es tranquilo Y relajado Ya Ya se que Se andan peleando Si ya Vámonos Ya quitamos Las intermitentes Se dieron por ahí A lo mejor Se chocaron Si dice Que Que se tuvo que parar Para no chocar Que se frenaron mucho Nuestro amigo Colombiano Tiene acento De 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 Antoquia Tiene acento De Medellín Solamente Los de allá Nos podrían confirmar Si si es acento De Medellín Pero yo si Yo digo que es Es Paisa El amigo Es Paisa Si si es Paisa Puedo apostar Que es Paisa Les apuesto Les apuesto Una Coca-Cola Que es Paisa Ese amigo Un accidente Otro accidente Por acá No puede ser Un accidente Acá adelante Frenen 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 Por acá hubo un accidente Tengan mucho cuidado Tengan cuidado Frenen un poco Los que me vieron pasar Ahorita Los que me vieron pasar Frenen Porque ya se puso Un accidente Acá adelante Adelante Vámonos Vámonos Frenen un poco Solamente Un poco Ya estamos otra vez De vuelta Venga Con cuidado Tomen su distancia Amigos Tomen distancia Tomen distancia No se peguen tanto Porque muchas veces Los accidentes Son porque se pegan mucho Tomen su distancia Amigos Como en la primaria Como en el kinder Tomen su distancia Y tomen su distancia Amigos Eso Así ya con esa distancia Ya nos vamos más tranquilos Vámonos Este amigo va vacío Miren Ahí va Ya viene de entregar Una máquina Ya entregó Una máquina Y ya Viene de De regreso Por acá tenemos Más amigos Este lleva Una máquina Espérate Enderezate bien En el carril Y por acá Vienen los De los contenedores Nada más Ah no Este trae una caja Trae una caja Y Donde están los amigos Por acá está Quién Ahí está ese amigo Pero no sé quién sea Y tal parece ser Que ya llegamos A la Tal parece ser Que ya llegamos A la cabeza Del convoy Aquí es la cabeza Del convoy Amigos A los que acabo de pasar Ya para adelante Ya no hay ¿Verdad? ¿O sí? Si hay Ah si hay Si hay más adelante Entonces si quieren Métanle para alcanzar A los de adelante Que los de adelante Les dije que le metieran Nada más como hasta 90 o 100 kilómetros Por hora Para que no corrieran tanto Y pues vamos a meterle A ver si los alcanzan Ah no Aquí van Aquí van Mírenos Si es que los de adelante Se tienen que ir Un poquito como a 100 Más o menos Para poderlos alcanzar Ya si se despegan Pues únicamente Le metemos un poco más De velocidad Y ya los alcanzamos Acá viene un amigo vacío Viene un amigo vacío Vamos para Oakland Al puerto de Oakland Pero no vamos a ir Como dice el mapa Por ahí les pasé La fotografía En el Face Y en el Twitter Para hacer el trayecto De acuerdo A como se los tracé ahí Miren por acá Tenemos un amigo Pero Es una curva peligrosa Es una curva Peligrosísima Vámonos ¿Qué pasó mi amigo? Vámonos Vamos para acá Y es que algunos pueden correr Otros no pueden correr Según la carga que traigan Aunque la mayoría corren 122 Y vean que curva Esta curva La agarras a una velocidad Un poco más agresiva Y aquí te quedas Aquí te puedes voltear fácilmente Vean 43 143 No cual 43 Y vean Vamos a checarles la velocidad Cuanto van Y estos amigos van corriendo Vean los desgraciados Ahí van echando carreras Y luego chocan A ver Les vamos a calcular La velocidad a la que van Vamos a cambiarle aquí Y vamos a calcular La velocidad a la que van A ver A qué velocidad van Pues van como a 140 Ahí van como a 140 Ay, 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 ay Ya le pegó Le pegó Le pegó Le pegó este amigo Van como a 100 Ahorita ya le redujeron 120 120 Y ya chocó este amigo Miren Ahí se quedó Cuidado amigo Cuidado Vean No, no, no Quedamos que íbamos a ir Un poco más tranquilos Y van bien fuerte Estos amigos Van demasiado fuerte Venga, venga Vamos a llegar Vamos a llegar Nos hacen falta 8 horas Para llegar A nuestro destino Y según dicen Que todavía no Estoy en la cabeza Pero Pero no Ya no le voy a meter más Ya Hasta aquí llegamos Una velocidad más Vean 6 velocidades Tiene este auto Y podemos llegar A velocidades muy altas Realmente Podemos llegar A 190 kilómetros Por ahora Podemos llegar Hasta más arriba Pero no Ya, ya, ya Frenate 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 Y vean Llegamos hasta 190 Pero no Ahorita ya le vamos A meter un poco más El freno Y por acá Alcanzamos Algunos amigos Ya Alcanzamos Otro grupo De amigos Y ya sé Cuidado 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 Y ya alcanzamos A pasar aquí Cuidado Cuidado Ya Creo que yo Lo estoy estorbando Déjame quito Déjame quito Lo estoy estorbando Lo estoy estorbando Cuidado amigos Cuidado 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 Ahí Eso Vete para Un poco Hacia el acotamiento Cuidado 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 Amigos Y pues Vámonos Continuemos Con esto Si 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 Tengan mucho Cuidado Amigos No 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 se Peguen Mucho Con los Otros Compañeros Porque si Nos pegamos Luego ya Ven el Maldito Lag Y adiós Nos vamos a volar Todos Al aire Aquí es donde Tenemos un poco De De Tráfico ¿Qué pasó Aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos al Chisme Vamos al Chisme Vamos Vamos Una fila Una fila Dice Ricardo Pues claro Que tenemos Que hacer Una sola Fila Aquí Una sola Fila Claro Que si Ricardo Aquí Tenemos Que hacer Ah no Bueno Si hay Que hacer Una sola Fila Tenemos Que irnos En fila Una sola Fila Y Vamos Para nuestro Destino Que es Oakland Vamos Para Oakland Vamos Para el Puerto De Oakland Ahí Nos vamos A reunir Todos Y vamos A esperar Que Todos Todos sanos Y salvos Esperamos Y que todos Llegamos bien Sin choques Sin nada Por el momento Vamos bien Va fluido Esto Y Por acá Tenemos La vuelta A la derecha Amigos Vuelta A la derecha Una sola Fila No se vale Rebasar Y meterse Más adelante Por favor Una sola Fila Una sola Fila Aquí la maniobra Se puede poner Un poco Pesada Pero Una sola Fila Una sola Fila Y vamos A esperar Aquí a los Amigos Que vienen Aquí ya Van a Van a ir Pasando Algunos Amigos Y vamos A verlos Hoy viene Juan Carlos Nuestro amigo Juan Carlos Juan Carlos Viene también De Perú Mega King Carga Pesada Friction MX Prende las luces Friction No nos vayan A multar No te vayan A multar Porque no traes Apagadas las luces Javi También viene Por acá Lucho Senior Ah Te confundí A ti Con el otro Amigo Lucho Hoy el Friction Traigo Dinero Traes Dinero Para los Feos Ahí va Chucho Y Quien más Quien más Aquí se nos Despegó Un poco El convoy Pero es Por lo Mismo De que De repente Sucede Un poco De Imprevistos Pero Ahorita Ya no Tardan En llegar Los otros Compañeros Miren Allá Vienen Vuelta A la derecha Compadre Señor Topo Señor Topo Métale El freno Mira Piche Señor Topo Ha hecho La madre A ver Si no Se nos Volcó Por acá No Ya se Frenó Métale Freno Aquí Con cuidado Amigos Métale Un poquito De freno Métale Un poquito De freno Se acerca Salida A la derecha Salida A la derecha Un poco De freno Con mucho Cuidado Tomen Su distancia Como en el Kinder Y Ahí va Nuestro amigo También Black De Colombia Con cuidado Con cuidado Ya van Subiendo Y Aquí Se van Acercando Todos Y Pues Nos hacen Falta Todavía 6 horas Con 11 minutos Para llegar A nuestro Destino Es un Destino Que no Está tan Lejos Realmente No puse Un destino Muy lejos Que dice Daniel Colombia Ya no Alcance a Escuchar Que dice Nuestro amigo Daniel Colombia Y Y El Draco El Draco Si no Se metan Amigos Tranquilos Manejen Bien Manejen Bien Buena Conducción Amigos Buena Conducción Viene Daniel De Colombia Prenda 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 Luces Usted También Amigo No Lo Vaya Mutar La Federal Viene Cintia Marisela Y Vámonos Nosotros Vamos a adelantarnos Un poquito Más Vamos a dejar Que pase Acá Nuestro amigo Que pase Ah carajo Este venía Muy Nos quiso pasar Muy cerca Que onda Si Venía Conduciendo Un poco Agresivo No se Que onda Pero si Como que Manejo Muy Como que No No muy Cortés Se nos Se nos Aventó Mucho Aquí amigos Ya no se Abran mucho A la derecha No rebasen Por favor Hagan una sola Fila Porque si no Se va a hacer El relajo Aquí Tengan mucho Cuidado Una sola Fila Una sola Fila Amigos Una sola Fila Amigos Del Kenworth Del Kenworth Es el amigo Roger Es el amigo Roger Que trae El Kenworth Versión De día O es De tan noche Que no se Ve la La caseta No se Ve el camarote Vean De tan noche Que es Y Vámonos Ahora Es que Este se Quiso Meter Para acá A ver Amigos Allá Se están Haciendo Pelotas Con la Curva Ahí Tenga Ahora Si que Pónganse Tranquilos Y No se Desesperen Amigos No se Desesperen Atrás Compadres Tranquilos Tranquilos Atrás Hay que Frenar Hay que Frenar Aquí Damos Vuelta A la Derecha No se Metan Por el Acotamiento Hagan Una sola fila Hagan Una sola Fila Amigos Hay que Ser Respetuosos Un Poco No se Metan Por el Acotamiento Una Sola Fila Amigos Una Sola Fila Una Sola Fila Si es que Adelante Ya Tuvieron Un problema Y Quien es El que Se quedó Aquí Ah Pues Es Cintia Si Oye Cintia Si no Puedes Sacar El camión De ahí Aplica F7 Y Más Adelante Nos Alcanzas Y Porque Si va a Estar Un poquito Pesado Oye Amigo El que Tienes El Troque Como Se Llamas Como Se Llamas Este Amigo Daniel Colombia Oye Amigo Daniel Colombia Por qué No te Haces Para Adelante Por qué No Avanzas Daniel Colombia Daniel Colombia Avanza Si Pues Pero Daniel Colombia También Estaba Ahí Estacionado Pudo Haberse Salido Y Ya Pasamos A Cintia Por La Derecha Pero Ya Vámonos Denle Abranse Bien Nada Más En Esa Curva Y Tengan Mucho Cuidado Vamos Se Hice Un Desmadre Aquí Es un Relajo Aquí Con Estos Aquí Viene El Bebé Y Viene Por Acá También Trump Trump Claro Que Si Voten Por Trump 2016 Y Larmex También Viene Por Acá Por Este Lado Titos Titos Venga Y Ya Vienen Todos Aquí Nuestros Amigos Vean Que Grande Ya Se Hizo Aquí La Fila Que Grande Se Hizo Que Vean Acá Hasta Que Hay Accidentes Oye Amigo 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 Te Amigo No Se Metan Por El Acotamiento Van A Hacer Más Desmadre Adelante O sea Tranquilos Hubo Un Adelante El Asunto Déjenme Voy Adelante Para Ordenar Esto Vamos Adelante Ya Vean Todo El Relado Que se Hizo Aquí Ya Están Pasando Aquí Con Mucho Cuidado Gracias Aquí Con El Otro Autopiloto Que Nos Está Dando El Apoyo Y Ya Estamos Avanzando Amigos No Se Desesperen Ya Estamos Avanzando Oigan Amigos Yo No Tenía Aquí Mi Coche Alguien Me Lo Mo Quien Me Movió Mi Coche Mi Coche Estaba Por Acá Vean Y Ya Me Lo Movieron Se Pasan O sea Ya Me Quieren Llevar Hasta El Destino Por Lo Menos Súbanme A Una Rampa O Algo Se Pasan Amigos Ya Vamos A poner El Freno A ver Si Vean Aquí Estaba Ya Me Llevaron Ya Iba Para Que Lado Ya Estamos Avanzando Amigos Poco A Vamos Avanzando Lo Que Pasa Es Que Se Desflecho Un Troque Ahí En La Subidita Iba Bien Cargado Y Se Desflecho Y Pues Ya Ni Modo Ahí Van Todos Ya Los Amigos Ahí Van Ya Los Amigos Viene Y Vamos A ver Para Atrás A ver Cómo Vamos Aquí Ya Aquí Están Todos Los Amigos Toda La Fila Vean Toda La Fila Que Se Haciendo Tranquilos Amigos Con la Fila Tranquilos Tranquilos Ahorita Ya Estamos Avanzando Todo Bien Hubo Un Pequeño Accidente Adelante Pero Ya Estamos Avanzando Ya Aquí Vamos Para San Rafael Para San Francisco Y Ya Estamos Avanzando Avanzando Con este Gran Congestionamiento Que Ya hicimos Aquí Hagan De Cuenta Que Estamos Llegando A la Ciudad De México Es La Caseta De Querétaro No La De Te Con la Caseta La Caseta De Palmillas O De Te Pozo Plan Y Venga 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 Otro Más Miren Ahí va Otro Troque Uno Más Que Pasen Adelante Adelante Con cuidado Con cuidado Amigos Dense Espacio Cuidado Con el Ag Y Vamos A ver Adelante Acá Vamos Con la Maniobra Es Que Se Complica Se Complica Y Ya Ahí Dejen Pasar Aquel Amigo Déjenlo Pasar Déjenlo Pasar Déjenlo Pasar Y Ya Viene Otro Más Aunque Este Amigo Ay Carajo Le di Un lag Muy Tremendo A Este Amigo Y Ahí Van Subiendo Ya Es Que Se Complica Un Poco De Repente Pero Ya Están Pasando Ahí Vienen Nuestros Amigos Este Compadre Que Está Acá O Se Quita De Ahí O Se Avienta De Una Vez Porque Se Va A Hacer Para Atrás Y Pues Está Al parecer Que Se Va A Ver El Show Del Convoy Se Va A Ver El Show De Como Pasamos Todos En Convoy Y Ya Estamos Avanzando Amigos Ya Estamos Avanzando No se Desesperen Ya Vamos Avanzando 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 Denle 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 Que Nos Espera San Francisco Nos espera Oakland Allá Nos Vamos A Ir A Nuestro Destino Y Ya Llegó Aquí Ya Llegó Lucho ¿Verdad? Llegó Lucho Y Vámonos Vámonos Ahora Si Vámonos Vámonos Quitamos El Freno Y Vámonos Ahora Si Vámonos Para Adelante A ver Quien Me va Dejar Pasar Aquí Quien Me va Dejar Pasar A ver Vamos Esperar A Que Pasen Ellos Y Nos Atrás De Este O No Ahorita Que Pasen Que Pasen Que Pasen Me voy A meter Aquí Atrás De Atrás Ya Voy Para Adelante Voy Para Adelante Ahí Con Cuidado Amigos Ya Vamos A subir Aquí Esta Esta Pequeña Subida Y Vuelta A la Derecha Con Muchísimo Cuidado Y Ahora Si Amigos Vamos Para Adelante Ya Ahora Si Le Tenemos Que Pegar Hasta San Francisco Vámonos Gracias A Este Amigo Que Nos Dejó Pasar Y Ahora Si Vamos A Darle Vámonos Hasta El Frente Del Convoy Otra Vez Vámonos Hasta El Frente Que El Frente A lo Mejor Ya Está Llegaron Puede Ser Que Cuidado 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 Amigos Cuidado Cuidado Métete Métete Amigo Métete Métete Ok Mucho Cuidado Mucho Cuidado Con mucho Cuidado Con mucho Cuidado Y Aquí Está entregando Un amigo Tengan Cuidado Mucho Cuidado Ese amigo Pobre Le tocó Entregar Y ya Estamos Pasando Aquí Está Pasando Un Convoy Híjole Cuando Se pongan Rojo Dejen Pasar A un Amigo Que Va a estar Un poco Difícil Que pases Si Espérense Híjole A ver Déjenme Voy a quedar Porque esto Se va a poner Aquí un poco A ver Espérense No pero Me tengo que salir De la carretera No me puedo quedar Aquí Vamos por acá Aquí me quedo Aquí me quedo Y vamos a checar Cómo se va a poner Esto porque Va a estar bueno A ver Espérense Déjenme Un video aquí Adelante Adelante Pasa Pasa Amigo Pasa Pasa Eh ¿Cómo se llama? André André Y Lucho Y está dejando Este amigo Está descargando Aquí Está descargando Ya no sabe Ni qué hacer Tiene que moverse Para aquel lado Y a lo mejor Está Cuidado Demasiado Lag Creo que se llama Este amigo Y tiene un lag Espantoso Pero bueno Ya nosotros Mejor nos vamos Vámonos para adelante Vámonos para adelante Y salimos de este lado A ver ¿Cómo andamos? Ah Ahora sí podemos ver Miren Ahí ya viene Y vamos a meterlos aquí Bueno Dejen que pase el otro autopiloto Ya Ya pasó el otro autopiloto No viene nada Vámonos Vámonos Y qué bueno Para eso sirve el zoom Para eso sirve el acercamiento Y ahora para acá Vamos a dar vuelta A la derecha Madre mía Otra vuelta A ver si no se Ese ching Ahí ya chocó Ahí ya chocó ese amigo Me tuve que dar el volantazo Y me salí hasta por acá Ja 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 ¿Vieron eso? ¿Vieron eso? Chocó muy feo Ahí ese amigo Chocó demasiado feo Pero nosotros ya vamos a llegar Hacia nuestro destino Vámonos 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 Es aquí vuelta a la derecha Vuelta para la derecha Aquí viene Lucho Y yo me voy a ir Yo me voy a ir Vámonos 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 Me adelanto Lucho Me adelanto Y déjame Voy para acá Vámonos 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 Ahora sí Y acá tenemos que tomar Otra salida Sí Me voy a quedar acá Adelantito Lucho Porque esto está muy confuso Aquí miren Aquí voy a quedar Aquí Frénate 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 Adelante Hola hola Aquí hay que dar vuelta Compadres Aquí damos vuelta Porque Está confuso Si no vienen así Está confuso Pero claro Yo les pongo el mapa Les pongo la ruta En Twitter Y en Facebook Pero luego hay muchos Distraídos Hay muchos que no saben Estamos empezando El combo Y dicen ¿Qué? ¿Para dónde es? ¿O qué? No sé cómo llegan Porque a lo mejor Nada más ven ¿Dónde? Y ya Vámonos Y a donde se vaya la bola A ellos se van Así es este asunto Vamos a ponerlas Intermitentes Para que nos alcancen A ver también Un poco de lejos Porque viene Jorge 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 Y vámonos Cuidado Demasiado Demasiado lag Si verdad No hombre Este amigo Da demasiado lag Hay que tener Muchísimo cuidado Con él Pero nosotros Aquí ya estamos En guardia Para dirigir El tráfico Hacia el otro lado Dale amigo Me quedo Se quedó David ¿Por qué se quedó David? Hombre Ya se quedó David Seguramente Y venga Venga Los que pusieron Miren De aquel lado Viene un amigo ¿Quién es? Ah no Era de este Qué tonto ¿Verdad? Pensé que era Hacia el otro lado Por el GPS Pero no Era de este lado Era de este lado Donde venía el amigo Y pues aquí ya Avanzando todos Más troques Más troques ¿Cuál es el favorito De todos? A ver Vamos a checar ¿Cuál es el favorito? El favorito yo pienso Que es Kenworth Hay un Peterville Ese es un Pet Un Peterville Y... Porque viene Nuestro amigo Del autopiloto Está al parecer Que no nos está Arruinando tanto Está... Y ya viene El autopiloto De aquel lado Entonces ya nos vamos A ir de aquí Sí, sí, sí Sí, pásale Pásale, pásale Pásale Vamos a dejarlo Que pase Ya que pase Nuestro amigo Y ahora sí Ya nos vamos nosotros Ya Vámonos Tal parece Que ya es el final Del convoy Y pues ya le voy A dar duro Hasta aquel lado Ya me voy a ir Rebasando Para llegar hasta allá Y ver cómo estamos Llegando Va Ahí nos vamos allá Lucho Vamos a pegarle Trataré de no volcar Pero... Sí, sí Ya le estoy Ya conduzco Más precavido Ay, si no Vamos a darle duro Sí, oye Sí No, siempre me chocan No choco Me chocan Ay, si no No, no, no Bueno, déjale Doy un poco para adelante Vamos a darle para adelante Amigos Vamos, vamos Vamos a quitar las intermitentes Que parece como grillito Que traemos ahí en la camina Tac, 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 tac Aquí un poquito de freno 130 kilómetros por hora Nos bajamos hasta la tercera ¡Órale, compadre! ¡Súbele, trépale! Le vamos a meter otra máquina a este coche Ya no quiere levantar velocidad Aquí tenemos un ascenso un poco peligroso Déjenme cargo a la izquierda Porque ese... Ese camión traía mucho lag Ese camión venía lento, eh Estaba subiendo un poco lento A lo mejor trae una máquina pequeña O anda muy pesado Y vámonos hasta la otra Quinta velocidad Ahorita traemos una caja secuencial De seis velocidades Con los cambios en las paletas del volante Para hacerlo de una manera más rápida Y por aquí vamos a pegar freno Se pone feo, se pone feo, se pone feo Más o menos se puso feo Y estamos llegando al puente ¡Al puente, al puente! Estamos llegando a un puente Pero no es el grandote, creo O si es el grandote Es el puente de San Francisco Si es el puentezote A ver Usted parece ser que sí, ¿verdad? Parece ser que sí es el puentezote Pero aquí no es nuestro destino Nosotros vamos un poco más lejos ¡Ay, ay, ay! Aquí como que eso, compadre Ya se metió a la derecha ¡Qué bueno! Va hecho la madre este amigo A ver si no chocamos aquí ¡No, no, 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 no! Híjole, por tratar de evitarlo Para no chocar con él Híjole, ya choqué ¡Sorry, sorry! Las molestias causadas ¡Nos vemos ahorita! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Sí, me debí haber frenado un poco más Pero no lo quise impactar Y por eso me choqué ahí Pero ya, bueno Vamos a ver dónde andamos Fallo de motor Bueno, pues vamos a arreglarlo, ¿no? A ver Mantenimiento Reparar Y vámonos para afuera Para afuera, para afuera Y ahora sí Vamos a ver dónde andamos, dónde andamos ¿En dónde estamos, amigos? ¿Dónde estamos? Vamos a bajar las velocidades Hasta la 1 Y vamos a checar esto ¿Dónde andamos? Ah, creo que nos acercaron, miren Ya nada, nos hacen falta dos horas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Vámonos, ahora sí Ah, 590 ¿Pero qué pasó? ¿Te volteaste? Sí, me volqué, me volqué Pasé una curva muy rápido Y por no aventarle ahora sí que el coche a un amigo Ya me tuve que volcar Ya pasé demasiado rápido No la medí bien Vámonos, vámonos Vamos para Oakland Para el puerto Para el descanso Ya estamos muy cercanos Vámonos, ahora sí Un poco más de velocidad Y nos ha tocado de noche El día de hoy Ahí traemos las luces altas, miren Para que ustedes puedan ver Pues ya estamos en San Francisco, de hecho Entonces estoy en San Francisco Ya nada más me hace falta llegar a Oakland Y ya hemos llegado Prácticamente Y nada más vamos a esperar un poco de tiempo A que lleguen también nuestros otros compañeros Porque seguramente van a empezar a llegar así escalonados Pero podemos hacer una pausa Y ya después Presentamos ya cuando estén nuestros compañeros completamente Cuando hayan llegado todos Esta es la ciudad de San Francisco Una ciudad muy grande aquí en el juego Es la ciudad de San Francisco Es una ciudad que me gusta como la hicieron Y más adelante Ya se hizo el relajo acá, creo Tenemos que subirnos al puente Vamos a checar cómo andan aquí nuestros amigos Si están esperando a alguien Cómo andamos, cómo andamos Cómo andamos amigos, cómo andamos Ahí con mucho cuidado Vamos por el puente Aquí es el puente el principal El puente principal El puente grandote Aquí tenemos que entrar Y dice Como dice Oakland Ok Vamos para Oakland A la derecha Sí, vamos con cuidado Vamos con cuidado Con mucho cuidado Traten de abrirse en el puente Y vamos a ver cómo nos va ahorita en el tráfico Del puente Que vean Este es el problema que de repente se meten Y bueno Ahorita hay dos carriles No, cuál 10 kilómetros Aquí hay que meterle Vámonos Vámonos Pero no sé por qué están tan lentos acá adelante Vamos a checar qué hay Qué, qué Por qué van tan lentos Es que a lo mejor vienen muy cargados Yo pienso que vienen muy cargados Y es probable por eso Métete a tu carril compadre ¿Traes full o qué? A ver Vamos a meternos por acá Por este lado Y este amigo Como que no se abrió lo suficiente Y ahí se quedó Ábranse al subir el puente Porque por ahí se está quedando Algún amigo Y a ver amigos Vamos a darle un poco más de velocidad a esto Se le atravesó un muro ¿Se fijaron? Al amarillo que traemos aquí a la izquierda Se le atravesó un muro Y aquí ya vamos a meterle Vamos a avanzar Avancemos Quitamos la direccional Y vamos a ver qué, qué onda ¿Por qué vamos tan lentos aquí? Es que hay un pequeño grupo aquí Donde están viendo a un poco menos velocidad Pero vamos a meterle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a avanzar Ah, déjenle pego un trago Al refresco Ok ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Este amigo es el que va ocasionando Creo No, pues es que Hay tráfico Vaya No es de que uno sea otro Hay tráfico En el puente Vengan con cuidado No se Junten mucho amigos Hay un poco de tráfico Son las horas pico Ah, carajo Es este laje que me pegó ¡Chin! ¡Acelérale! ¡Chin! ¡Ja, ja, ja! Alcancé a pasar Vean No jodas Se quedó uno bloqueando Frenense, frenense, frenense Se fue para el aire Solito Esto fue del diablo Espérense pues Frenense cabrones Frenense, frenense Los que vayan bajando en el puente Frenense, frenense, frenense Que completamente Los que vayan bajando Ok, ya Pero no, síganse frenando Síganse frenando Adelante amigo Pasen, pasen, pasen Frenen, frenen Los del puente Los del puente Frenen, frenen, frenen Frenen Vámonos No inventen Van a ver en el video Cómo se fue al aire Se fue al aire Y yo alcancé a pasar abajo Así como las películas de acción ¡Ja, ja, ja, ja! No, no, no Esto estuvo genial No, estuvo pero buenísimo Se fue al aire así de la nada Le dio un lagazo ¡Madre! Se fue para el aire Y cayó así la caja Y le tuve que acelerar un poco Para alcanzar a pasar abajo de la caja No jodas Estuvo Esa parte estuvo buena No, no, no ¿Y cómo andamos de diésel? Andamos bien Ya casi Traemos como un cuarto Si alcanzamos a llegar Que al cabo ya Ya llegamos Ya llegamos Ya llegamos Soy Illuminati No, soy mexicano ¡Ja, ja, ja, ja! Ya llegamos acá Vamos a sacar Vamos a sacar la Vamos a sacar la fotografía del convoy Hola amigos Buen viaje Hola amigos Igualmente buen viaje Y vámonos Para acá Para el puerto Dale, dale amigo Dale, dale, dale No pierdas el tino Denle, denle Ábranse aquí En estas subidas Ábranse Y Dale, dale, dale Pasa, pasa, pasa No, tú dale Dale, dale No te preocupes A veces suceden así los accidentes Tú dale Sí, sucedió un accidente Entonces, pues ya ni modo Ni modo Así es esto Así es esto del abarrote Y es esto del troquín Accidentes for the win Y otra más Eh... A mí me gusta más Kenworth Kenworth Aunque son primos Peter y los Kenworth son primos Pero prefiero más Kenworth Ahí te voy compadre Me voy a meter aquí a la brava Sorry, sorry Y ya llegamos amigos Hemos llegado a nuestro destino Hemos llegado a nuestro destino Con mucho cuidado Métanse Métanse al cuarto Y vamos a estacionarnos No cancelen cargas Por ahí buscan un cachito Para estacionarse Y miren Ya vamos llegando Vamos llegando aquí Con nuestro amigo El Superlag Superlag 598 Miren, miren, miren Este amigo Trae un lag Pero muy bueno Y cuando traen un lag Muy bueno Lo que tienes que hacer Es darles distancia A ver Le tienes que dar distancia Así Distancia Que se vayan un poco más Porque si te quedas pegado Puedes chocar Y pum Te vas al aire Así como nuestro amigo Que se fue al aire ¿Recuerdan El amigo Que se fue al aire? Entonces Fue por eso Porque chocó No, aún no No sé cómo Es el procedimiento Todavía no No es inmediato A lo mejor Tarda un poco más de tiempo Y vamos A entrar aquí A la derecha Y vamos Sí, cuando llegue Claro que sí La vamos a mostrar La vamos a presumir Porque es un logro De todos De todos nosotros Claro que sí Lo vamos a hacer Vamos, vamos Y Aquí está No tengo el dato Pero no No pesa mucho No es como los juegos Normales Esos de Black Ops O FIFA O todos esos Que pesan mucho No pesa tanto Y sobre todo No está tan caro Vamos para acá Y yo pienso Que nos vamos a quedar Aquí enfrente Miren amigos Es probable Que nos quedemos Aquí enfrente Y nos vamos Con la cámara cero Aquí Aquí nos vamos A quedar El farming Ese sorteo Lo hago hoy amigo Ese sorteo No lo he hecho Pero hoy lo voy a hacer Ya Hoy lo hago Ahorita en la noche Y publico El video En el que Haga el sorteo Lo publico Hoy mismo En la noche Hoy mismo Ya nos Nos resolvemos Quien gana Hoy mismo Ya resolvemos Eso Lo del sorteo Con las olas 7 y 40 Si ya Ya es tarde Oye Ya estamos Llegando A nuestro destino Nada más Vamos a esperar A que lleguen Todos O a que llegue Si vamos a esperar A que lleguen Todos Ya para sacar La fotografía Y pues bueno amigos Aquí estamos Llegando todos Vamos a hacer Una breve pausa En lo que llegan Todos Va Aquí están Todos Arribando Arribando Estación Estaciónense bien Amigos Todos Estaciónense bien Y Dejen Pongo El El Freno Y Ya Lo tenemos así Vamos con la cámara Cero Nada más Para que vean La primera impresión De como estamos Llegando Ah Se ve precioso Se ve hermoso Esto amigos Estaciónense Ahora si Estaciónense bien Y Vamos a ver esto Miren amigos Tienen Los que están llegando Esos Jálense Completamente Hacia el fondo Hacia la izquierda Para que se estacionen Y den un poco más salida Va Y no toquen tanto El claxon amigos Tranquilos con el claxon Que nos van a dejar sordos Tranquilos Tranquilos con el claxon Para que se estacionen De este lado Miren Por acá Ahí van entrando ya todos Están entrando Están entrando Están entrando Aunque creo que aquí Es un lugar De sin colisión Si aquí es un lugar Sin colisión Entren amigos Entren Y ya estacionense En la parte trasera Entren con ganas Es una parte De no colisión Entren con ganas Entren hasta el fondo Y tomen su lugar Aquí ya entrando A esta parte Ya entran con ganas Ya aunque se lleven Al vecino Porque aquí ya es Sin colisión Va Adelante Adelante Y vamos a pausar Un poquito esto Hasta que lleguen todos Que gane Alejandro Castani Que sortea el par No pues va a ganar El que se ha sorteado El que quede como el sorteo Ese gana Aunque ganetitos También Amigos Jálense hasta el fondo Hasta el fondo Cuando dan la vuelta En U Pueden ir Hacia la parte izquierda Para que queden Exactamente Atrás del troque azul El primer troque azul Cuando llegan El primer troque azul Que está ahí Se pueden estacionar Atrás de ese troque Atrás de ese troque Se pueden estacionar Fácilmente Así como el anaranjado Y ahí todo esto Está libre amigos Todo eso está libre Los que estén en la entrada Los que estén en la entrada Amigos Métanse para Más para el fondo Y estacionense Está casi todo libre ahí Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 lugares Libres ahí Ocupen esos 6 lugares Y ya concluimos El convoy amigos Si tu tranquila No te sientas mal No te aguites Todos somos amigos Aquí Siempre No falta alguno Que si quiera insultar Y todo Pero tu no hagas caso Y pues bueno amigos Vamos a despedir Este gran convoy El día de hoy Ya hemos llegado A nuestro destino Aquí al puerto de Oakland Y pues ahora si Amigos Digan adiós Vámonos Ya estamos todos Aquí completos Y ahora si ya Se alocan todos Vean Vean como se alocan todos Ya llegamos todos Estamos todos aquí Y pues Nos acabamos Se acabó el convoy Amigos Se acabó el convoy Vean todos los que llegamos Todos los que llegamos Somos muchísimos Somos demasiados Somos demasiados Demasiados Aquí Y vamos a ver Acá En esta parte Está un poco vacía Pero vean acá Todos Los de una empresa Y los que se pusieron De este lado También Muchos 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 El A Está impresionante Vámonos Ya Vámonos 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 Colombia Bogotá Ah carajo Esperemos Y que Que todo Este bien Tembló En Colombia Esperamos Y que No haya sido Fuerte El temblor Pues bueno Amigos Nos vemos Adiós Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adiós amigos.